qué tal amigos el día de hoy 12 de noviembre observamos que el impulso generado en los mercados financieros por la noticia de una pronta vacuna contra el coronavirus se está agotando el dólar continúa con resultados mixtos profundizando su debilidad frente a algunas monedas como el euro por el contrario las monedas emergentes registraron pérdidas durante la jornada destacando las del peso y las del real brasileño por otra parte el banco de méxico sorprendió a los mercados manteniendo su tasa de referencia sin cambios haciendo una pausa a su ciclo de recortes el consenso de analistas esperaba una disminución de 25 puntos base el cual no ocurrió y tras conocerse la noticia el peso registró una ligera apreciación al pasar de 20 con 60 a 20 con 51 y en el resto de la jornada se revirtió este movimiento con ello la paridad peso dólar alcanzó un nivel de 20 con 62 unidades al cierre de la sesión que implica una depreciación de punto 8 por ciento que equivale a 15.5 centavos registrando un máximo en 20 con 65 y un mínimo en 20 con 43 durante la jornada en cuanto al dólar de euro alcanza un nivel de 1 con 18 unidades al cierre apuntan una apreciación de punto 2 por ciento mi nombre es janet quíroz y soy subdirectora de análisis en onex y y CC por Antarctica Films Argentina